5, 4, 3, 2, ¡ayun! ...de trabajar con el barro, y aparece en escena, su discípulo dijo ella hace un momento, Jorge Ciso, y vemos acá claramente dos líneas de trabajo, pero que están unidas por eso que escribí en el texto, el aire, el fuego, la tierra y el agua, que son los elementos básicos para el trabajo de la cerámica. ...con lo que es la producción nacional de artes visuales, desde la cerámica nosotros siempre nos sentimos muy encontrados de que sea la cerámica incluida dentro de la escena artística visual del Paraguay, en Julia con su mamá, a quien se homenajea hoy con esta exposición, han demostrado, han hecho una ruptura, digamos, de lo que es normalmente la cerámica del cántaro, ...del plato, y han creado figuras fantásticas, hay un imaginario infinito dentro de la creación de las obras de Julia. Estamos con Gustavo Isaurralde, él es el curador de Elogio al Tiempo, un homenaje a Juana Marta Rodas, ¿qué nos podés decir sobre esta exposición, Gustavo? Esta exposición que se puede ver en la Galería Perónica Torres, bueno, un homenaje, como bien mencionaste, y Elogio al Tiempo hace eso, un recorrido entre la herencia que recibió Julia Isidres, la hija de Juana Marta, ...y a su vez, Julia, en plan de docente, transmitió los conocimientos que le dio de su madre, de su abuela, de su bisabuela, me venía contando hoy hace un rato cuando la fuimos a buscar, ...que sigue la tradición, pegando esa herencia a su discípulo ahora, Jorge Enciso. Hay como dos puntos de la cerámica paraguaya que se reúnen en esta muestra, Julia Isidres, la tradición que venimos diciendo, esa herencia que recibe de su madre, ...y Jorge Enciso con otra visión, un poco más contemporánea, pero hay un punto de conexión que es la materia, básicamente, esa materia que reúne el aire, el fuego, el agua y la tierra. ¿Y la selección de las piezas, cómo fue? La selección de las piezas fue muy fácil, dos artistas muy generosos y uno como curador tiene como la responsabilidad de unir las piezas en una exposición ...y encontrarle el diálogo, si bien en esta ocasión están las piezas de Jorge por un lado, pero jugamos con la altura, las texturas que propone Jorge, ...los volúmenes que propone Jorge, porque él tiene como dos líneas de trabajo, unas más esféricas con otras formas más elegantes, ...y bueno, Julia también tiene como varias puntas de su producción, tratamos de jugar con esa forma, esos animales que son, que pueden ser reales, ...pero me animo más a decir que son fantásticos y que despiertan el interés y el imaginario para pensar de dónde viene, qué son, y ahí hay un juego también súper interesante. Bueno, muchas gracias por esta entrevista. A ustedes. A la gran artista, Julia Isidres, ¿qué nos puede decir sobre esta exposición, Julia? En primer lugar, agradecer a la Galería Verónica Torres, y también a mi discípulo, a Jorge Enciso, por haber asentado a estar conmigo en este, conmemorando la... Las obras de tu madre, ¿verdad? Y toda la fantasía que ella tenía. Sí, eso, es muy grande para mí, importantísimo, que persona como Verónica se haya acordado de mi madre, para poder el finir. ...de ella y este legado. Sí, así, el legado, y además, Jorge Enciso también. Con el artista, Jorge, quien nos va a decir cómo fue la inspiración para crearme esto. Bueno, ¿qué tal? Gracias a los propios news. En realidad, aparte del homenaje que quisimos hacer, junto con Julia Isidres, a la madre de ella, que es Juana Marta Rodas. Juana Marta fue maestra, a su vez, de Julia Isidres, y es una de las tantas mujeres del Paraguay que han recibido, de sus abuelas, bisabuelas, tatarabuelas, la tradición de la técnica cerámica. Que ya vienen los guaraníes, porque las mujeres se encargaban de los utensilios, de hacer los platos, los cántaros, etc. Bueno, eso un poco, digamos que lo tomamos. Yo no había hablado mucho de esto todavía, porque en realidad, como Julia no tiene descendiente, digamos, yo fui como un outsider. Aparte, no era mujer. Era un oficio así como más femenino, pero me enganché y no quise dejar. Entonces, ahora... Acá está pasando justamente detrás. Acá estamos con tu discípulo, que ya... Acá estamos con Verónica. Y qué bueno es que te tomaste esto para armar esto tan hermoso, ¿verdad? Sí, 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 sí. Y todo parte de la profe, de Juana Marta. De Juana Marta. De María Valdina Cuevas, que era la abuela. Y otras tantas mujeres andónimas del Paraguay que han hecho que esto hoy sea posible hasta esto hoy. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.